Chapa chapa, rubi rubi, daba lava mágico, mi rubi rubi bu 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 Kipi chimi chapa chapa, rubi rubi, daba lava mágico, mi rubi rubi bu Si tú quieres cantar, no se voy a comeñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te tengo, jeco regaló, que si eras un lidero no llora, no llora Tiene libre una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora!